En el caso de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, estamos trabajando mucho por instrucciones del Gobernador en poder apoyar, capacitar, asesorar a los productores guerrerenses. En este caso vamos a tener la presencia de productores que han sido apoyados por la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico en temas de agroindustria. Va a haber gente de café, de mole, de chilate, de mezcal, va a haber también de miel, tostadas, de pulpas, de productos de coco, en donde podrán ustedes apreciar y sobre todo saborear estos productos muy ricos que se producen en el estado de Guerrero. Y también algo que nosotros estamos impulsando y que es un interés del Gobernador es el tema del mezcal. Guerrero es el segundo productor de mezcal en el país, después de Oaxaca, y estamos trabajando precisamente para desarrollar estas marcas, para que puedan ir transitando hacia la formalidad. Y que el día de mañana se tenga este conocimiento del excelente sabor que tiene el mezcal guerrerense, que ha sido reconocido. Estamos trabajando ya en un evento que habrá en su momento, invitarlos en el mes de diciembre, en donde va a ser el primer encuentro en Guerrero, en donde vendrán 40 compradores extranjeros, precisamente a hacer negocios con los productores del mezcal. La idea y el proyecto del Gobernador y las instrucciones es impulsar fuertemente este producto tan importante que se produce en el estado de Guerrero. Y decirles que ahí estaremos el próximo sábado, no olvides darle seguimiento y aquí con mi equipo de trabajo, la participación también de artesanos y artesanas del estado de Guerrero, a través del DIJ que preside la señora Mercedes Calvo de Astudillo, que es una gran impulsora de las artesanías de esta riqueza que también tenemos en el estado de Guerrero. Y decirles que en premios nacionales, hace unos días en San Luis Potosí, en el tema de los textiles, Guerrero se llevó al primero, segundo y tercer lugar a nivel nacional. Y hace 20 días, el premio nacional de artesanías, en esta ocasión no pudo estar el presidente de la República, nuestro estado de Guerrero se llevó tres primeros lugares, tres segundos lugares y dos terceros lugares. Hay una riqueza importante en las manos mágicas de nuestros artesanos y en el gobierno del licenciado Héctor Astudillo estamos precisamente apoyando este tipo de productos y de artesanías.